Luego de las recientes publicaciones que aseguran Don Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa fueron despojados de sus pertenencias en el barrio de Tepito cuando se encontraban grabando el tema El Padro Tito, fue el mismo intérprete quien nos aclaró la situación que vivió recientemente. No, 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 precisamente no, al contrario, nos trataron maravillosoamente ahí en Tepito donde hicimos el video. La gente se portó de maravilla, increíble porque, pues ya eran muchas cosas muy feas de ahí, pero la gente se portó de maravilla, inclusive participaron con nosotros. El video ya está funcionando, ya se está por las redes sociales, lo pueden bajar si quieren y afortunadamente todo salió muy bien. A nosotros no nos pasó nada, creo que después hubo un altercado por ahí, pero nosotros ya no estamos ahí. El cantante reveló que prepara un documental sobre la historia de la banda El Recodo y la familia Lizárraga. Bueno, estamos haciendo algunas cosas, no, obviamente hay un documental que una persona profesional está haciendo algo con lo que hicimos con la banda El Recodo y con lo que estamos haciendo con la banda El Recodo. Obviamente estamos ligados a nuestra familia, pues no podemos hablar de Germán Lizárraga, de la banda El Recodo, de mi padre Cruz Lizárraga. Y todo eso se está cocinando ahorita. Quienes también desean plasmar sus más de 62 años en una serie son los integrantes de la única internacional sonora santanera y esperan próximamente cumplir su más grande sueño. Así es, pues nosotros estamos abiertos para lo que nos quieran ofrecer. Benditos a Dios, miren, hemos hecho de todo, hemos hecho telenovelas, hemos hecho muchas películas, hemos hecho obras de teatro, teatro de revistas, giras. Bueno, hemos andado para arriba y para abajo, gracias a Dios. Y si se ofreciera una serie ahí, pues contando la historia de la sonora santanera, sería fabuloso. Estamos a la orden. Don Germán Lizárraga y la única internacional sonora santanera asistieron al aniversario número 27 del programa Salud y Belleza, liderado por Alfredo Palacios y en colaboración con los periodistas Marco Silva y Gaby Bazán. La verdad, mi programa me gusta mucho, lo amo, haz de cuenta que es un niño que hay que ir guiando y creo que hasta ahorita lo he hecho muy bien y vamos a continuar hasta que Dios quiera y el cuerpo aguante. Palacios comentó que los problemas de salud a los que se enfrentó el año pasado los ha dejado atrás y ahora vive felizmente su vida. Pero ya estoy muy bien, ahí tengo, estoy haciendo rehabilitación, pero voy bien, voy bien la verdad, no tengo ningún problema ya hasta ahorita de salud y espero no tenerla nunca más. Brilla como el sol, Harry Márquez. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!